Estoy acá para apoyar a Edgardo Quiroga. Ante la convocatoria para ser asesor en sus equipos técnicos de salud, vengo a brindar toda mi experiencia para ayudarlo en su candidatura a senador. Sabemos que estamos en la peor crisis de la historia de la salud de San Lorenzo y la convocatoria para poder reforzar la salud a través de la terapia intensiva, a través del equipo para reforzar las guardias pediátricas, es importante apoyar a un dirigente que se puso la salud en el hombro en la pandemia y creó todo esto que tenemos aquí en la ciudad de San Lorenzo. Votá Edgardo Quiroga, senador. Lista 102.32. Sentido común. Acompáñame. El cambio es ahora.